Voy Si supieras Que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Salsa peine pa' fuera Por Lumen 3 ¿Cómo callar tu nombre? Si el corazón me lo dicta Peine pa' fuera Dices que no tengo agallas Que soy un payaso Que le doy de todo Que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser El menor Amándote Te sueño amándote Yo solo eso puedo soñar nada más Uh, amándote Respira de nuevo mi ser Se sienten mis noches hasta amanecer Uh, amándote Te sueño amándote Yo solo eso puedo soñar nada más Uh, amándote Respira de nuevo mi ser Se sienten mis noches hasta amanecer Salsa peine pa' fuera Amándote Esto como quedó la presentación Esto como quedó la presentación Acabando con copias Desechando imitaciones El menor Dale con todo un DJ No sé si a ti Te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto de tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome Dejándome un puñado de tus besos DJ Fran en el menor Que ha sido así De ti Estoy sin ti Me acerco a la ventana De recuerdo Y que no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte sin reservas Yo te vi Todas las noches de mi amor Y vi Para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez Hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Es cada vez Otra vez Salsa peine pa' fuera Si un día de estos te da por volver Yo acudiré como siempre Al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel Con vista al pasado Para que tu piel Vuelva a sentir el calor Que guardé con los años Toma el teléfono y llama Si un día la lluvia te habla de mí De esos momentos intensos De amor desatados Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas Que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama Yo iré a tu lado Y haremos el amor Sin condiciones Haremos el amor A media luz Haremos el amor A manos llenas Un solo corazón Se oirá latir Haremos el amor Enamorados Haremos el amor De amor Y azul Haremos el amor Apasionados Como solo tú y yo Sabemos Hacer el amor Salsa Peine pa' fuera No lloraré Ni perderé el control Si has de decirme adiós No moriré No moriré ¿Qué puedo hacer? Si esa es tu decisión Tú por tu lado Y yo Lo intentaré Ya no resisto más Esta cruel situación Tratar de convivir Inútil Inútil resultó Yo sé que tuve tus noches de amor Nena Yo te dejé entrar en mi corazón Nena Si como loco te quise a morir Te quise a morir Y tú Esa paz queda un rayo de luna Nena Tú La que un día amarré a mi cintura Nena Si Como loca te diste a morir Me amaste a morir Y me amaste a morir Salsa Peine pa' fuera Una noche de fiesta En el escenario Tu silueta aparece entre la gente Yo cantando y mi voz entre meses Pues juraba que tú no vendrías Pero no fue así Ya estás aquí Créeme No imaginaba Tener conmigo la fortaleza que tú me dabas Créeme Porque lo siento Que nunca más volveré a fallar en mis sentimientos Yo te juro Que ella para mí no vale nada Yo te juro Que mi vida sin tu amor no funcionaba Gracias por estar conmigo Gracias por estar conmigo Gracias por esta oportunidad Créeme Ya no aguantaba En cada noche seguir pensando que no me amabas Créeme Fue tan difícil Tener conmigo la fortaleza que tú me dabas Yo te juro Que ella para mí no vale nada Yo te juro Que mi vida sin tu amor no funcionaba Gracias por estar conmigo Gracias por esta oportunidad Siento un vacío en mi vida Porque ya no volveré a verte Te pienso todos los días sin poder detenerte Sé que lo mejor es olvidarte Pero no consigo hacerlo Tu recuerdo siempre está en mi mente Cuando escucho una canción de amor Cuando veo una flor Sé que lo mejor es olvidarte Pero no consigo hacerlo Me llena de encanto mi vida Pero también de un dolor por dentro Porque sé que a tu corazón No pertenezco Y también porque sé que te eras de otra parte Quisiera olvidarte Pero no puedo Solo ruego a Dios que me deje hacerlo Y desearte que sea feliz Aunque el separarme de ti Ser final de este cuento Y ahora ¿Qué te falta? Que no quieres hablar No me puedes mirar ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué ha cambiado tu voz? Tu manera de ser es tan diferente Eres otra mujer Que yo siento en tu boca Tu cuerpo, tu pelo Un muro de hielo ¿Qué te hace falta? ¿Tienes ropa que lucir? No Sí ¿Tienes comida en tu mesa? No Sí Si has vivido en un mundo común y sencillo Y te he dado un castillo ¿Qué te hace falta hoy? Me hace falta una flor Una flor Una flor Necesito una flor Una flor Una flor Que me haga sentir Que estoy viva Que vibro Y que amo y respiro Y aún existe el amor Y hace falta una flor Una flor Una flor Necesito una flor Una flor Una flor Que me haga soñar y olvidar la rutina del mundo en que vivo Y aún no ha muerto el amor Salsa peine pa' afuera Comprendí DJ Fran el menor El amor No se puede entender Que me enamoré de ti como aquel niño Que se enamoré de un juguete prohibido Cuando de ti me enamoré Me enamoré por primera vez Ahora mira ya no sé qué hacer Me marcharé Para no volver Para no volver Amor prohibido Amor prohibido Es amar Sin ser correspondido Amor prohibido Enamorarse de un juguete prohibido Enamorarse de un juguete prohibido Amor prohibido Amor prohibido Enamorarse de ti como aquel niño Cuando de ti me enamoré Cuando de ti me enamoré Me enamoré por primera vez Ahora mira ya no sé qué hacer Ahora mira ya no sé qué hacer Enamorarse de un juguete prohibido Enamorarse de un juguete prohibido Tú crees que porque yo te quiero Porque yo te adoro Tú vas a engañarme No te equivoques Que así como te quiero Así como te adoro Así puedo olvidarte Tú crees que porque yo me muero Por estar contigo Tú vas a engañarme No te equivoques Que así como me muero Así como te adoro Así puedo dejarte Y después te vas a arrepentir Si en otros brazos Tú me ves feliz Y vas a querer estar conmigo Pero ya tendrás mi olvido Y llorarás y te arrepentirás Y en tu conciencia estará Que solo fue tu culpa Dejarme de amar Y tú bien sabes Que cuando el más cegas Sé que en la tierra se paga Y tarde o temprano Tú lo pagarás Y te confieso que te quise tanto Tanta tristeza Sufrí bastante Tanto dolor Y te confieso que te quise tanto Sufrí bastante Y te confieso que no te quise tanto Y te confieso que sufrí bastante Y te confieso que me quise tanto Y te confieso que sufrí bastante Amor Y después te vas a arrepentir Si en otros brazos tú me ves feliz Y vas a querer estar conmigo Pero ya tendrás mi olvido Llorarás y te arrepentirás Y en tu conciencia estará Que solo fue tu culpa dejarte de amar Y tú bien sabes que cuando el mar se gase Que en la tierra se paga Y tarde o temprano tú lo pagarás Y te confieso que me quise tanto Y me duele Y te confieso que sufrí bastante Y te confieso que me quise tanto Y te confieso que sufrí bastante Y te confieso que me quise tanto Y te confieso que me quise tanto Y te confieso que me quise tanto Y te confieso que sufrí bastante ¡Oyelo! Yo que te quise tanto Tanto que te quise y dejaste mi alma una herida Yo que te quise tanto Pero vas a llorar y llorarás Y te confieso que nadie que te consuele Yo que te quise tanto Se me pasará esto que siento en el alma Yo que te quise tanto Que Dios te perdone Tú sabes que en que no puedo Y te confieso que me quise tanto Y te confieso que me quise tanto Y te confieso que me quise tanto Yo que te quise tanto Yo que te quise tanto Yo que te quise tanto No, no, no No te equivoques conmigo Yo que te quise tanto Que así como te quiero Muy fácilmente te olvido Te quise tanto Tanto que te quise Y te confieso que te quise bastante Tanto que te quise tanto Tanto que te quise Y hoy solo me queda olvidarte